Diego Armando Maradona, evidentemente entusiasmado, con muchas ganas de ver fútbol, con muchas ganas de seguir tomando contacto con los jugadores, a pesar de que en este caso sean jugadores humildes, que juegan en la última categoría del fútbol argentino en la primera D, pero Maradona está en el Bajo Flores y va a darle la charla inicial a los jugadores del Deportivo Riestra. Estuvimos escuchando hace un ratito, Sergio, a algunos jugadores que contaban ahí, en una nota que hicimos ahí en TN, toda esta charla que han tenido ayer anoche, cuando Maradona fue a motivarlos, cuando Maradona fue a charlar con ellos y demás, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo se mueve en este momento ahí todo el mundo Riestra? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta expectativa hay? ¿Qué dice la gente de San Miguel también? No hay visitantes, pero bueno, ¿qué pudiste palpar allí? Mirá, falta todavía para el inicio del partido, pero las 300 personas que hay aquí, te sumo a los periodistas y te sumo a los mismísimos protagonistas, obviamente que tienen mucha expectativa, no es un hecho menor que Diego Armando Maradona esté en una cancha de fútbol, y más si se tiene en cuenta que es un fútbol humilde, como lo es el fútbol de la primera D. Nosotros hemos estado acostumbrados, Hernán, a verlo a Maradona en la cancha de Tristán Suárez, porque tiene una gran relación con la familia Granados, que está muy relacionada con el club de Ezeiza, de hecho Maradona, cuando está en Argentina, vive en Ezeiza, y ha generado en este caso mucha expectativa en Deportivo Riestra. Perfecto, perfecto. Estamos viendo las imágenes de cuando llegaba a ese lugar, Sergio, así que viendo todo ese saludo y demás de Diego Armando Maradona. En un ratito volvemos, Sergio. Hasta luego.